Esta mañana el Comité de Seguridad del aeropuerto se reunió con el afán de implementar acciones por la presencia del huracán Paula en costas de Quintana Roo. De acuerdo al vocero del aeropuerto Eduardo Rebadeneira, las autoridades desde temprano se reunieron en la terminal para afinar detalles y dar celeridad a las acciones en caso de que Paula llegue de lleno a este lugar. Lo que sí es un hecho es que los pasajeros que no tienen confirmado un vuelo no tienen nada que hacer en el aeropuerto a partir de mañana, toda vez que cabe la posibilidad de que se cancelen los vuelos, pero esto será hasta que las autoridades determinen acciones. El Comité, conformado por autoridades de ASUR, del Ejército de Aeronáutica Civil, entre otros, darán toda la información a agencias de viajes y hoteles sobre sus huéspedes, pero dependerá de la velocidad del meteoro para cancelar vuelos o no. La medida de no ir a la terminal en caso de no tener confirmado el vuelo es para evitar que se aglomere el aeropuerto internacional, ya que este no servirá como refugio, según señalan. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.